Un momento para el 2-0, yo creo que nos ha dado esa estabilidad, esa tranquilidad, como para lo manejamos mejor el partido. Pero mientras no lo podamos liquidar, siempre se da lo que se dio ahora. Es decir, en ese momento yo voy ganando 1-0, me tiro a lo loco a buscar ese 2-0, me agarran a la colcha y regalo una ventaja que cuesta adquirirse, que fue la que asumimos en el primer tiempo. Ya con eso es un tema de manejo, en este caso ellos ahí tuvimos para el 2-0 y lastimosamente no. Entonces esa situación no puedes irte a lo loco porque los 3-0 tienen que quedar sin casa y esa es la misión, principalmente en este primer partido.